La dirección del DAGRED a cargo de Camilo Zapata ya tiene claro que se deben intervenir varias estaciones de bomberos en Medellín, por eso están haciendo los estudios correspondientes. Además el DAGRED por ahora revisa si sería necesario construir otras estaciones. Otra de las necesidades planteadas por los bomberos de la ciudad tiene que ver con la ampliación de la planta de personal y su capacitación, temas que ya están en la agenda de esta entidad.